pero no se puede manejar al Ecuador con el Kindergarten. No se puede manejar con el Kindergarten. Son gente de 26 años, algunos de ellos ministros de Estado, ministras de Estado. Que no, salir de la universidad no es suficiente. Salir de la universidad es algo muy importante. Pero más allá de eso, es la experiencia, el caminar, lo que le da a la persona esa seguridad para poder tomar decisiones. Entonces, uno se pone a pensar, ¿por qué el Kindergarten? Porque las decisiones las van a tomar de fuera del gabinete y van a venir las decisiones ya tomadas. Porque no se ve otra cosa. Son gente que no conoce la administración pública, no conoce la realidad del país por dentro. Y para eso, querer improvisar con gente que está realmente fuera del tema no tiene sentido. O con gente que no tiene el perfil adecuado. Por ejemplo, el manejo del Ministerio de Gobierno. Es un manejo para un gobierno como el que se viene y para cualquier gobierno en el Ecuador. Tiene que ser un manejo muy sutil, muy hábil. Poner una persona que prácticamente no tiene antecedentes importantes sobre el conocimiento de la política nacional. ¿Qué van a hacer con el tema de la defensa nacional? ¿Qué van a hacer con la asignación de ese ministro? Y en las otras carteras de Estado no se ve que realmente vamos a ir por buen camino, salvo que las decisiones vengan de gabinetes paralelos. Eso es lo que me temo yo. Porque los que están allí dentro, muchos de ellos, no conocen los temas. No conocen los temas. Entonces, ¿a dónde vamos a ir con esto? Bueno. Bueno.